Buenos días, aquí estamos en un apartamento en el piso 8, de donde le vamos a enseñar cómo hacer un huerto en su casa en estos tiempos de emergencia. Ahora mismito, ya que tenemos espacios reducidos y no tenemos acceso a muchos tiestos y a mucha tierra, pues nosotros estamos usando cosas recicladas, teníamos un poco de tierra que vamos a utilizar, tenemos unas semillas que teníamos también, porque siempre hay que tener semillas para tiempos de emergencia, teníamos unos tiestitos, estamos usando tapas de containers que no tienen pareja para usarlo de bandeja y estamos usando también los mismos containers como tiestos, le ponemos abajo, verdad, algún otro container que no tenga tapa y así pues puede recoger el agua. Recuérdense que cuando ustedes siembran la semilla, depende del tamaño de la semilla, es el rotito que van a hacer donde van a poner la semilla. La semilla nunca debe estar en un rotito que sea más de un tamaño y medio de la semilla, así que si su semilla mide un milímetro, pues no puede estar más abajo de milímetro y medio, porque si no, entonces la semilla pues tiene que pelear mucho para germinar y no le va a germinar. Así que nosotros ahora estamos preparando los semilleros. Aquí nosotros pusimos tomates, tenemos lechuga, tenemos cucumbers o pepinillos, tenemos tomates, tenemos cilantro, y tenemos menta, verdad, la menta es importante para los teces. También tenemos mucha sábila, con la sábila ya ustedes saben que pueden hacer antibacterial, mitad sábila y mitad alcohol. Aquí les vamos a poner la semilla, nuestra ayudante, verdad, Alexandria, está poniendo las semillas de ají, y como las semillas de ají son tan pequeñas, usted pone la semilla y la cubre con un poquito solamente de tierra. En nuestro caso, como vivimos en un piso 8, pues no necesitamos, verdad, preocuparnos por los lagartijos, que se lleven las semillas y se las coman, pero ustedes que están en sus casas, pues quizás tengan esa preocupación y van a tener que poner los semilleros un poco más altos. Así que estén pendientes a nuestra página de Facebook, donde van a encontrar más información, en nuestra página de Facebook de Sagro Innova, y cualquier pregunta pueden llamar al 787-447-298. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!